Guanajuato Capital estaba en deuda con el arquitecto Enrique Gríndol por su gran aportación al cuidado y preservación de su rico legado histórico, por lo tanto es importante el reconocimiento que se le brindó este día en vida, así lo detalló la síndica capitalina Marta Delgado Zárate. Estamos justamente el día de hoy en la develación de la placa de este pasaje, pasaje San Diego Enrique Gríndol, a partir del día de hoy llevará este nombre, pues en honor y en reconocimiento a la trayectoria y a la aportación precisamente del arquitecto Enrique Gríndol. Hoy estamos entregando este, bueno, se entregó este reconocimiento y hoy estamos presentando esta, pues ahora sí que esta iniciativa hecha realidad que se presentó ante el Honorable Ayuntamiento en el sentido de ponerle este nombre a la calle y qué importante hacer este homenaje en vida a las aportaciones que el arquitecto ha hecho en materia de conservación y restauración de nuestro patrimonio. De verdad es un honor y es un honor y es un gusto haberlo hecho con en estos tiempos y sobre todo teniendo la presencia del arquitecto Enrique Gríndol y su familia. Esto nos lleva nada de mucha, de mucha emoción y pues ha quedado patente ese amor y esa gran, gran entrega que él ha tenido con nuestra ciudad y la conservación de nuestro patrimonio. Bien lo dijo él, es un guanajuatense aquí nacido y que seguramente dice aquí voy a terminar mis días al igual que lo haré yo, así así Dios no lo permite, pero bueno, es un honor y es un evento hoy verdaderamente loable y de gran trascendencia para nuestra ciudad. En vida, este es un reconocimiento que se le entregó a Guanajuatense Distinguido y ahora que este pasaje lleve su nombre, pasaje San Diego Enrique Gríndol, de verdad es muy gratificante y es un honor, yo como integrante del ayuntamiento es un honor, me siento muy muy congratulada de poderlo saludar, de poder estrechar su mano y bueno, pues qué mejor, reconocer su trayectoria y que él lo sepa, lo palpe, lo vive, lo disfrute. ¡Gracias!